El campamento de verano Telemax 2008 continúa y ahora le tocó al grupo de niños entre 5 y 9 años realizar una visita al departamento de noticias de esta televisora. Los pequeños recibieron una explicación de lo que se realiza en el área, conociendo el trabajo de reporteros, camarógrafos, jefes de información, editores y demás. Inquietos y entusiastas participaron con preguntas, incluso algunos manifestaron su interés por seguir los pasos de quienes laboran en Telemax. Para finalizar, ellos mismos fueron entrevistados y señalaron lo que más les gustó del recorrido. Las cámaras y Telemax. ¿Por qué te gustan las cámaras? Porque cuando sea grande voy a hacer un gráfico. Ok, gracias. Como entrevistan y me gustó Telemax. Gracias. La cabina de audio. ¿Por qué te gustó la cabina de audio? Bueno, porque suena muy bien. Como los camarógrafos pueden bajar un video de una cámara a una computadora. Me gustó lo que hacen allá arriba en la cabina de audio. ¿Por qué te gusta? Porque yo ahí estuve ayer y vi cómo hacían todo y me gustó. A mí la cabina de sonido porque ahí grabas muchas cosas y ahí no te puedes distraer. A mí me gustan las cámaras. ¿Por qué te gustan las cámaras? Porque puedes grabar y puedes grabar muchas cosas. Con imágenes de Isidro Olivas y Marco Antonio Pagafox, Marielos Morales, Noticias Telemax.